¡Buen día amigos de Airguns Kurauma! Aquí estamos en un día maravilloso, aquí en la ciudad de Valparaíso, aunque estamos un poquito más lejos de la ciudad, estamos cerca del bosque, tomándonos nuestro café matutino, con nuestro tazón de Avengers, con nuestro Klau Jumbo Dazzle. Muy buenos días a todos los amigos, bueno muchachos, hoy vamos a hablar de un tema que nos pidió un compañero del canal, que nos preguntó si podíamos hacer la carga de nuestra botella de forma individual. Antes de empezar con el tema, aquí están nuestras dos miras, la que instalamos, la Comet, ¿cierto? La táctica y la Comet normal. Consejo, ¿ven estos sobrecitos? Estos son sales de silicato, bolitas de silicato, estas vienen en la mayoría de las cajas que no quieren que tengan humedad. Entonces yo cuando encuentro estas bolsitas, o las puedo comprar, las traigo, en mi trabajo a veces vienen del, en los empaques de alambre, vienen estas bolsitas y me las traigo. Entonces, ¿qué hago yo? Empaco mi rifle en su maleta y le dejo bolsitas, ¿cierto? Adentro. Estas bolsitas evitan que llegue la humedad a nuestro rifle. Acá lo hago porque nosotros tenemos aquí una humedad ambiental muy alta, aquí en la ciudad de Valparaíso, porque estamos cerca del mar. Aparte que la humedad es salada, así que tenemos una alta condensación. Entonces, por eso nosotros utilizamos estas bolsitas. Cuando puedan, muchachos, cómprenlas o las, si las pueden encontrar en alguna parte y se las colocan a su rifle en la maleta para que su rifle no atraiga la humedad, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con nuestro video. Entonces, como decía nuestro amigo, nosotros primero tenemos que explicar una cosa. Lo que él pregunta, sí se puede cargar la botella sola, pero tenemos acá un sistema, entre comillas, especial. Porque es una aguja que activa nuestra válvula de seguridad de la botella. Entonces, fíjense, cuando yo saco, retiro la botella. Espera, me voy a instalar en mi mesa, ¿mejor? Porque es más fácil trabajar en la mesa. Voy a colocar el rifle acá. Entonces, nosotros si retiramos la botella, vamos a ver que baja la presión de inmediato. Ahí despichó, ¿escucharon el sonido? Y despichó hasta en cero. Entonces, yo retiro la botella, retiro la botella, y aquí nos vamos a encontrar con algo muy particular. Esa conexión que está ahí, que está aquí, tiene una punta, y en esa punta, en el costado, que lo logran ver, tiene una perforación. Por esa perforación ingresa al aire, pero esa punta que tiene ahí es la que activa el gatillo de la botella. Si lo pueden ver en el interior, ahí se ve, ese que está en el centro, es un pituto que tiene con un resorte. Entonces, cuando esta punta de ahí, la topa de acá, activa la salida del aire, deja el paso del aire, y lo ingresa por la perforación que tiene ahí. Nosotros sí podemos hacer carga de la botella sola, no tenemos ningún problema. Pero para eso, tenemos que tener una válvula, ¿cierto?, como esta, que es especial, pero hay que colocarle un adaptador aquí, que sea de las mismas condiciones que este. Para que cuando ingrese nuestra válvula a nuestra botella, ¿cierto?, active la salida del aire. Esta válvula no cabe aquí, ¿ya? Entonces, el adaptador tiene que ser, en este caso, como nos preguntó nuestro amigo, nuestro colega, sería de 12 milímetros. De 12 milímetros, como está en 12 milímetros fijo, o sea, hasta nuestro pie de metro fijo, quiere decir que es métrico. Entonces, si es métrico, tomamos nuestro cuenta hilo, y vamos a ver aquí en el sistema métrico cuánto es el hilo que debemos utilizar. Entonces, para saber eso, nosotros tenemos que buscar acá los hilos, ¿cierto?, por ejemplo, voy a ocupar 1.5. 1.5 nos da, nos da los hilos ahí. Ese cuenta hilo tiene que calzar justo con los hilos, el paso del hilo. Esto te va a indicar el paso del hilo. 1.75, probemos. Mira, 1.75 queda perfecto. Entonces, quiere decir que esta pieza, el tornero te la tiene que hacer con entrada de 12 milímetros, con paso de 1.75. El tornero te lo puede hacer en bronce, esta conexión, sin ningún problema, si encuentras un tornero bueno, porque la pieza en sí no la voy a poder comprar, no la vas a poder comprar. Si puedes retirar la pieza completa para llevársela al tornero y que te haga un igual, pero para tu rifle, no hay ningún problema. Pero esa pieza que te va a fabricar el tornero, que va a ser esta, tiene que calzar con tu válvula de carga, que aquí es donde tú vas a cargar. Ok, aquí es donde tú vas a cargar. Esta, por ejemplo, está diseñada para cargar Airsoft. Entonces, yo la tengo con ese sistema. Fíjate, tiene la misma aguja interior y tiene la aguja acá. Que esa aguja activa y deja el paso del aire a nuestra válvula. Este es un puerto de transferencia. También se ocupa en estos puertos de transferencia. Que te indica la presión que vas a cargar y que vas a tener dentro. Y vas a poder descargar tu rifle y mantener la presión de salida y entrada. Ok, tienes que cambiar esto, porque este es para una escuba. Pero es exactamente lo mismo. Respondiendo a tu pregunta, si se puede cargar la botella de forma individual y puedes tenerla. Yo, por lo menos, prefiero cargar la botella aquí en mi rifle. La retiro, pongo otra y la cargo. Y tengo mis dos botellas cargadas. Porque hacer este trabajo, comprar las válvulas. Estamos hablando que una válvula de esta cuesta aproximadamente 50, 60 mil pesos. Incluso llegan hasta los 100 en algunas partes y te las venden así nomás. Los puertos de transferencia. Esta está saliendo como entre 35 y 40. Si es que las encuentras acá. Y si las encuentras, están usadas. Así que también vas a tener problemas. Fuera de eso, necesitas la manguera. Que la manguera va directo conectada con el puerto de transferencia. Pero el resto, si tú lo querés hacer, te contesto que sí se puede hacer. Pero tienes que trabajar en solucionar algunos problemas. Pero que son solucionables. Se pueden trabajar sin ningún problema. Así que muchachos. Este es un video cortito. Seguimos disfrutando nuestro café de la mañana. Gracias a todos por su visita al canal. Y espero esto te haya servido, amigo. Y puedas saber que tu rifle y tu botella se pueden cargar de forma individual. Sigo con la idea de cambiar la botella. Como dijo un amigo aquí del canal. Que le cambió la botella y le puso una válvula. UMA al rifle y que le quedó espectacular. Pero estamos hablando de una inversión de casi 300.000 pesos. Pero baja la segura porque el hombre ya lo hizo ya. Y le funcionó. Y dice que está tirando el rifle. Pero espectacular. Así que estamos analizándolo. Y estamos viendo si vamos juntando las lucas de a poco. Y podemos hacer este proyecto muy pronto. Bueno. Un saludo afectuoso a todos los del canal. Un abrazo grande. A los que nos dejan tener rifles y disparar. A los que no los dejan tener rifles y no los dejan salir. Bueno. Bendiciones también. Algún día podrán cumplir sus sueños. Pero por el momento. Disfruten del canal. Y. Tómense un café a nombre de nosotros. Buen día. El día. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.